Las comunicaciones en el espacio es lo más importante a la hora de diseñar una misión espacial. No podemos tener un satélite ahí arriba sin tener una comunicación con él, constante. De nada nos sirve enviar una nave a un planeta o un satélite alrededor de la Tierra si no podemos obtener la información que nos va a enviar. Por esto es importantísimo tener una comunicación buena y directa con el satélite. Las comunicaciones se realizan a través de ondas electromagnéticas en el rango típico entre 1 gigahercio y unos 30 gigahercios. Y es una técnica muy compleja aunque con bastante control sobre ella en las actuales misiones espaciales. En el caso de Rosetta es una misión muy especial. Ahí tuvimos una complejidad añadida. Rosetta probablemente haya sido el hito espacial más importante después de que Neil Armstrong puso un pie en la Luna en el 69. Conseguimos poner una nave pequeña de unos 8 metros cúbicos y 3.000 kilos de peso a una distancia de 600 millones de kilómetros de la Tierra alrededor de un cometa. Eso se hizo gracias a un viaje larguísimo de 12 años de esa nave cubriendo una distancia total de 6.400 millones de kilómetros que se consiguió a través de cuatro flybys, uno alrededor de la Tierra, otro alrededor de la Tierra y un tercero también y otro alrededor de Marte, para conseguir una velocidad que es a la que iba el cometa de 135.000 kilómetros por hora. Durante esos 12 años, evidentemente, la comunicación tenía que ser muy activa. Es cierto que Rosetta tuvo bastantes tiempos de hibernación, pero no se puede dejar una nave durante 12 años, seguir una trayectoria tan compleja y ir a un cometa de solo 4 kilómetros de diámetro, tan lejos de la Tierra. Entonces la comunicación fue muy compleja para poder enfocar nuestras antenas a ese punto diminuto, a 600 millones de kilómetros de la Tierra. La segunda complicación que tenía Rosetta es que Rosetta lanzaba una sonda, la Philae, que se posaría sobre la superficie del cometa. Esta sonda, al igual que Rosetta, enviaba una información a la Tierra y desde la Tierra enviamos telecomandos a Rosetta y al Philae. Debido a la distancia, esas señales tardaban 28 minutos en llegar a la nave y otros 28 minutos en volver una confirmación de que se había recibido. Con lo cual, por ejemplo, en el caso de Philae, ordenamos que Philae bajara al cometa y pasó casi una hora hasta que supimos que se había posado correctamente sobre el cometa.